Llegó al final este cuento Y me lamento porque di mi cien por ciento Y las palabras que decías todas se las llevo el viento Y argumento que fuiste lo mejor en su momento Cuando sentía que todo caía fuiste mi sustento Y te reitero que tú eres por siempre lo que más quiero Y no mendigo tu amor porque no soy tú por diosero Tú me escampas y me diste calma en aquel aguacero Baby te lo agradezco pero es que no soy diosero Otra noche de velo, los recuerdos no sirven de consuelo Mirando la luna siendo tu figura en el cielo Todo el mundo ready por si me revelo Ahora me llueve en esta puta Pero sigo firme a todas las cancelo Perdona que te ame, que te adore, que te insista Por siempre y para siempre la primera de mi lista Tu mirada hace que yo no me resista ¿Quién diría que esté loco? Creería en amor a primera vista Bésame si quieres, quiéreme si sabes Que cerré mi corazón y solo tú tienes la llave Cuando no te siento cerca mi corazón se pone grave Con gran seguridad asimilo que tenés la clave Ya ni sé qué hacer Ahora me tiras al cel, no quería verte llegar Quería verte volver, busca otro que te vaya a socorrer Y esa tienda que él no atiende yo sí la quería atender Que mata si hay una noche más o una noche menos Extrañándote pero recordando de ti lo bueno Volviste de este lugar algo tranquilo y sereno Pero desde que te fuiste el lugar no es nada pleno Ya no duermo, he pasado todo este tiempo enfermo Y acepto que todas las conversaciones las observo Las fotos y videos todavía las preservo Pues no pierdo la esperanza, eso es lo que más conservo Te has ido y mi mente la convertí en mi enemiga Yo trato de superarte, ella trata que te persiga Y como ella no quiere que esté tonto la contradiga Le hice caso y voy por ti ahora, es mi mejor amiga Me dijeron que insistir pa' que hiciera un buen pensamiento Para mí no sabe nada, no siente en lo que yo siento Si confié y deposité en ti todos mis sentimientos Es porque estoy seguro que volverás con el tiempo Por ahora vacila, date una oportunidad Sal de fiesta, experimenta, mata la curiosidad Que cuando te aburras de falso amor buscar Puedes mirar pa' atrás que ahí es donde voy a estar Hoy se suma otra noche, que doy vueltas en la cama Mirando hacia el teléfono chica pa' ver si llamas Jamás yo pensé verte así, me lo dijo mi mamá Regresa pronto mami que tu negrito te ama Dicen que un hombre no llora, mucho gusto ya pueden verlo Porque lloré por ti y pa' muchos dejé de serlo Mi lapicero es testigo, que en las noches no dorme Y si no crees, puedes preguntárselo a mi cuaderno Hice un pacto con mi alma de no volverte a buscar Y lo rompimos, porque ni ella se pudo aguantar En las noches deja mi cuerpo para contigo estar Pero se frustra cuando ve que no te puede abrazar Y si te pienso y lloro, no es porque esté triste Es que al pensarte mi alma siente paz Ahora me encuentro solo y desde que te fuiste No puedo dormir otra noche más Junto a ti sentí mil cosas que nunca había sentido Mariposas en el estómago alterando mis latidos Tú eras mi compañía en todo mi recorrido Ahora me siento como un niño, solo y desprotegido Tú iluminas mi mundo como en el cielo las estrellas Me enseñaste el significado de por qué la vida es bella Y vamos por el mundo siempre dejando huella No sé qué será de mí si no vuelvo a tenerla a ella Te tengo presente pero no te quiero en mi vida Por eso te pido que ni siquiera me escribas Contigo al laberinto encontré la salida Pero desde que te fuiste se encuentra mejor mi día Otra noche que no puedo dejar de pensarte y de extrañarte Y pensando en tu sonrisa me desahogo con arte Besando todo tu cuerpo me quedaba sin aliento Pero las palabras que decía se las lleva el viento Quiero tenerte pero no voy a caer Ya me metí en la mente lo nuestro es un TVT Periódico y ayer que jamás va a volver Ahorita vete y busca otro que te pueda complacer Mujer 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 Gracias.